Nos quedamos solos como cada noche Hoy te veo triste y yo ya sé por qué Tú querrás decirme que no soy el mismo Que yo estoy cambiado y quieres terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate ahora junto a mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero